Interjet dio a conocer que ya firmó un acuerdo con la aerolínea del Reino Unido British Airways en el que se establece que ambas empresas compartirán rutas y de esta manera British busca llegar a redes nacionales e internacionales que ofrece actualmente Interjet, por ejemplo las de Centroamérica va a Guatemala, Interjet, etcétera y este código compartido pues va ayudando a que se profundice la alianza la aerolínea británica que es la más grande de esa nación forma parte del International Airlines Group además cuenta con una base de operaciones ubicada en el aeropuerto de Heathrow allá en Londres, vuela a 70 países diferentes y tiene una flota de 270 aeronaves habría que ver la conectividad porque bueno no creo que vaya a afectar demasiado el Brexit en términos de los acuerdos aéreos aunque claro se van a tener que redefinir se acuerda por ejemplo el tema que se dio aquí en México este acuerdo bilateral aéreo que duró tanto en su negociación y que finalmente se aprobó desde el año pasado para establecer ciudades pares es decir que puede haber por ejemplo en la ruta pues vamos a pensar Guadalajara-San Francisco pues que puede haber más de dos vuelos antes estaba acotado a esta cantidad y ahora lo mismo le podría ocurrir al Reino Unido ya veremos cómo se va negociando de parte de la nueva primer ministro Theresa May por otro lado Interjet atiende 52 destinos 37 de ellos en la República Mexicana y 15 más internacionales Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!